Ok. César, dígame quiénes están en tu grupo, por favor, nuevamente. Karina Ocampo, Katy Mori, Karina Ocampo, Katy Mori, Katy Mori, tú, Karina y Pedro. Ok. Paola, ¿quiénes están en tu grupo? José Chanduvi y Ariana. ¿José Chanduvi? Sí, y Ariana. ¿Solo tres o hay alguien más? Está ya como, pero ahorita no se han guardado con el lado. Ya, lo recordé. Está bien, gracias. ¿Vicente? Salazar Vivanco, Salazar Vega, Dorregaray Trigos y Chayano. Ok, entonces Álvaro, Salazar Vivanco, Salazar Vega. Ok, ¿y alguien más? Dorregaray Trigos. Dorregaray, ok. Napa. Oscar Yaranga. Ok. Ricardo Cartagena. Ok. Y Eric Hernández. Ok. Thank you. Freddy Núñez, ¿tu grupo? ¿Tu grupo? Mi grupo es Nicole Peña, Carla Díaz y Kevin. Ya, y Kevin está hoy, ¿no? Ya. Flor Gómez. Sí, mi grupo es Dayan, Zenón y David Sánchez. Los que están ahorita. Ya. Gracias a Dayana. Y aparte, ¿ustedes tres que no me dijiste? ¿Dayana? Sí, Dayana, Mogollón, creo. Ok. Shirley. Sí, profesor. ¿Levantaste tu manito ahí? No, fue sin querer, profe. Aprovechando entonces, ¿quién es tu forma parte de este grupo? Este, Leonardo, Edgar y Yosho. Ok. 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 Le doy solamente un minutito más y estoy entrando a sus grupos. One more minute, please. Let's go. 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 Gracias. 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 Miguel, ¿is tu trabajo interesante? Gracias. Gracias. ¿Qué respondo? ¿I think you're a interesting job? Miguel, ¿qué cosa? ¿Is your job interesting? Yo respondía, I don't do a... Aún, no sé nada. Esta pregunta es interesante. Pero yo no trabajo. Sí, pero te preguntas si es interesante, más no te está preguntando si estás trabajando o estoy equivocada. Me está preguntando si mi trabajo es interesante, pero yo no trabajo. Ah, ya, ok. Escuché mal. Tendrías que preguntarle a una persona que está trabajando. Geraldine, ¿es tu trabajo interesante? Pero Geraldine dijo que está, le comenta que piensa estudiar arte y pues le parece interesante el trabajo. Empezamos mal. Sí, pues digo, ahí ya era lo que comentó, que piensa estudiar, estaba pensando estudiar arte, pues el trabajo le parece interesante. De ahí Miguel contesta y me pregunta. Empezamos desde el inicio. Ya, yo empiezo. Hi, guys, so long without seeing you. Hi, Gerald, nice to see you. Here, Jose, hi, Gairos, hi Miguel. Hi, everyone. Hi, everyone. Guys, how are you going to quarantine? How are you going with? I am living with my brother and three people live in my house and with me. My brother Juan, he is tall with black hair and my sister-in-law, Gerald. He is medium with black hair, my nephew Marcelo. He is a baby with brown hair and me, and you mainly. Not good. My parents are all adults. My father is 62 years old and my mother is 51 years old. And life, my parents, my sister and pecs. Well, I don't leave the house much. I am with my father, who works at the airport. Besides, there are no commercial flights. He also stays here. We also try to keep the apartment clean, and usually, you know, the room that they're not selling anymore. And every day he'sLO! And if there's no,' happening in the morning... So that's what we're gonna clean. Hola Nicole, ¿te salió la invitación? Y ahí me encuentro. Por mí podría hablar de lo que más me interesaba es el tema de las islas, ¿no? ¿Cuánto ha pagado? Voy a buscar la información, ¿cuánto ha pagado por eso de ahí, no? Ah, por ejemplo, Pedro y... Ajá, ahí Katy ya lo tiene en el mismo caso. Katy, te escuchamos. Bueno, esta primera parte es como una pequeña biografía del personaje famoso. En el anterior avance le habíamos dicho que íbamos a hablar de algún famoso. Y hemos elegido a Shakira. Y aquí hablamos ya de cosas que ya hemos visto en el libro, como son los nombres de sus papás, cuántos años tiene, qué profesión tiene ella, cómo es ella, ¿no? Que es pequeña, es bonita, tiene el cabello largo, rubio, que está casada, tiene su esposo, sus dos hijos, los nombres de sus hijos. Bueno, y también, ¿dónde vive ahora, no? Bueno, tiene varias casas, pero solamente se quedó en lo primero, ¿no? En una casa que vive en España y algunas cosas de... Algunas partes en su casa. Por el momento eso es un poquito el avance de la presentación del artista que hemos elegido. Adicional, Jonathan, ya hemos escogido el video y ya lo tenemos el video, ¿no? Entonces, te voy a compartir el video consolidado. Obviamente está sin edición, sin audio, ¿no? Para que lo puedas apreciar. Este video, más o menos de tres minutos y medio. Entonces, la idea es hacer la presentación y en el último minuto que tengamos, vamos a interactuar los cuatro, haciendo preguntas de lo que hemos entendido del video, ¿no? Entonces, hay más o menos cuatro escenarios donde está la biografía de ella, de ahí habla de sus casas, y de ahí habla de su colección de carros que tiene y su isla que ha comprado, ¿no? Esos cuatro temas abarca el video y en el último minuto vamos a hacer la redondía de preguntas, de lo que hemos entendido del video, obviamente en inglés los cuatro, ¿no? Vamos a preguntar y vamos a interactuar ahí en la última parte del video, ¿no? Eso sería casi todo, Jonathan, ¿no? Solamente falta ahorita en el proyecto los audios. Primero los textos, de ahí los audios y de ahí, bueno, consolidarlo en el video, ¿no? Ok, ok. A ver, quiero ver si es que entiendo la estructura de lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que ustedes tienen planeado que dure toda su presentación? Cinco minutos, medio, seis, no más. Entre cinco minutos agregándole el diálogo al final. Ok, excelente. Entonces... Porque ahorita el video final tiene tres minutos cuarenta y doce, ¿no? Claro. Ya, o sea, van a poner el video y entre ustedes van a opinar sobre Shakira y su vida. Así es. Ok. Y al final, que no está en el video, falta solamente nuestra conversación como un tema de preguntas, ¿no? Que nos quede más aparecido o si hemos entendido cuántos años tiene, ¿no? Y cada uno vamos a respondernos. Ya, bien, excelente. Pienso que está muy bien. Ahora, eso de allí que me mostraron ustedes, de Shakira, entre todos van a hablar sobre esos temas, ¿cierto? Sí. En los tres minutos vamos a dividirnos cada uno, ¿no? Un texto, ¿no? Un guión, ¿no? Ya. Ahora, lo importante y lo único que me preocupa de lo que me han mostrado hasta el momento es que lo que... El video me parece que es muy bueno. Ustedes lo han editado, ¿cierto? ¿Lo han hecho? Sí, claro. Eso es muy bien. Sí, lo hemos editado. Me parece un video simple, muy bien. No, no tienen que un video... Porque ese es un video como... O sea, no es este... ¿Cómo se dice? Un documental. Así que está bien. Es sencillo, sobre lo cual ustedes van a leer, van a ver y hablar luego. Lo que sí me preocupa es la última parte, de que ustedes no estén memorizando las cosas. O sea, que... O sea, es muy importante memorizar o interiorizar las cosas, pero que no las memoricen porque eso en sí no les va a ayudar. Ustedes tienen que darse cuenta cuando hablamos en español. Son cosas y palabras que ya hemos aprendido, pero con práctica nada más. Hay ciertas frases como, por ejemplo, no sé, oye, aguanta tu coche, ¿no? Entonces, aguanta tu carro, ¿no? Esas son frases que uno aprende en el idioma. Pero esas frases sí se memorizan, porque no hay manera de traducirlas en otro idioma. Pero hay... Lo que ustedes quieren expresar, decir, pensar, siempre tiene que ser natural. Así que lo que yo les recomendaría hacer es que de lo que han escrito, es esa foto que me han enseñado, esa imagen, ¿podrían ponerla de repente un ratito, por favor? Ya. Por ejemplo, eso de allí yo lo veo como si fuera una descripción, ¿no? Una biografía de Shakira en Wikipedia o en un blog. Ahora, no quiero que... No me gustaría escuchar que ustedes, por ejemplo, digan, ya, César, tú vas a decir las dos primeras líneas, Karina, las dos que siguen, luego va a decir Katy, las dos que siguen, y la última que es más grande, el más largo va a ser Pedro. Entonces, no me gustaría escuchar las mismas palabras que dicen aquí, ¿no? Si no es necesario. Por ejemplo, her full name is Shakira Isabel Mevara Ripoll. Entonces, eso de allí sí lo puede decir igual, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú me dices, there are four bedrooms upstairs, there are a dining room, a living room, a large kitchen, y todo, todo exacto tal y como está acá, eso no es interiorizar, es memorizar. Entonces, lo que me preocupa es que ustedes interioricen, no memoricen. Practíquenlo, que la idea sea la misma, pero cómo ustedes se van a dar cuenta cuando lo han interiorizado, es cuando puedan decir la misma idea de diferentes formas. ¿Me dejo entender? Esa es solamente mi preocupación, ¿no? Porque creo que estamos mal acostumbrados a veces, no ustedes, sino en general, cuando exponemos memorizar cosas, y si se olvida uno de algo, ya se olvida de todo. O, por ejemplo, ¿no? Si César, ustedes tienen una estructura, César comienza, luego sigue Karina, luego Pedro y luego Katy. ¿Qué pasa si Karina en ese momento se desconecta? ¿Podrían los que siguen tratar de no saltar esa parte, sino decir su parte de ella? Eso sería ya interiorizar, ¿no? ¿Me dejo entender? Ya. Sí, ¿me dejo entender o no? Si no está claro, de repente me puede hacer preguntas, ¿eh? ¿Verdad? No, sí, porque incluso la construcción de los textos lo estamos haciendo de base a imágenes, ¿no? No estamos buscando un, se puede decir, decir lo que dice el video, ¿no? Hemos buscado un video y hemos escogido la temática, nada más. Ya, exactamente. Y cada uno estamos construyendo, de la imagen que ve, de escribirlo, ¿no? Porque no es igual que el video que hemos visto, ¿no? Exacto. Los videos hablan mucho más fluido, ¿no? Muy bueno. Entonces, ¿podría solamente para hacer un ejercicio ahorita, César, compartir una foto en Google de Shakira? ¿Cualquiera? Ya, a ver. Pon la primera, la primera. Ya está bien, exactamente. Ahora, vamos a hacer, este ejercicio lo pueden hacer siempre ustedes para darse cuenta si es que están memorizando o interiorizando. A ver, quiero pedirle de repente a Katy que me puedas describir lo que gustes de la imagen. En inglés, obvio. Ok, profesora. Bueno, veo a Shakira. Ok, hasta ahí nomás, por poco, por poco, por poco. Está bien, excelente. Bien, eso quiere, si hubiera sido algo de verdad que tendría que corregirte, te hubiera corregido ahorita, ahorita. Pero no, todo está bien. Entonces, eso es lo que ustedes están diciendo, lo que ha hecho Katy, es interiorizar. Ustedes tienen que siempre, o sea, ¿qué pasa si yo les muestro otra imagen? Ustedes tienen que ser naturales. Lo que ven, lo que viene a su mente, transmitir. ¿Me dejo entender? Claro. Así que eso tienen que lograrlo ustedes, ¿no? Cuando vean la imagen de Shakira, lo que están haciendo ahorita con escribir, es practicar nada más qué decir. Pero no vayan a memorizarlo igualito. Ok. ¿Está bien? ¿Les gustó la actividad o no? Sí, claro, sí se entiende la idea. Sí, profesor. Ok, excelente. Good job, very good. Gracias. Ay, no. Ya llegó, llegó. ¿Ya llegó? Sí, ya. Dale, José, como queramos. Sí, sí. Hola, profesor. Profesor, nada de lo que se diga en esta conversación es personal, por si acaso. Anclaramos. Ya. Empieza, José. Oh, bro, Ari es online. ¿Estás ahí, Ari? Sí, hola. ¿Qué estás haciendo? Hola, chicos, estoy aquí para... ¿Qué estabas hablando? Nothing, just a family. Giacomo had to go. Oh, why? Why, Giacomo? Well, I just saw a number of doctors. God, I would love to have that job. And you guys? I don't really prefer something more than sedentary. Maybe I'm an office economist or assistant engineering. Seriously? Well, for me, it's... What's boring. I would rather be a pastor chef. I love the job. I am so bad at that. And the jobs that are very risky? Maybe a police officer will be... Will be dangerous, but exciting. I think a firefighter, it would be two. We still have to do the project. Oh, project. Why? I don't want to do it. Well, give me your numbers to create a group. Ariana, you are so responsible. Okay, my number is 940-049-158. And Jose? What's your number? Okay, my number is 920-04-4245. The first number is if you are requested. Really, tomorrow is a teacher's birthday. How old are... Will he be? You're right. I think he has... No, I think... He's a 40? He is... 50? 50, I think. You're a lot, no? Let's say... Who are you? I'm young, 22 years old. I only had 18 years old. I had the more younger in this group, I think. Bad, bad, bad. Right. Well, guys, I'm going. I too. See you later. Okay, bye. 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 ¿Qué es? Yeah, profesor, ¿cómo crees que estás? Okay. ¿Quieren la verdad o mentira? Mentira, bro, pero sí. Con toda la frialdad del mundo. No, mentira, mentira, mentira. O sea, es una broma, don. Ya, miren... Este... Ah, sí. Ok. El turn es de voltear, ¿no? Entonces, es como el número, ¿no? Es algo más, de repente es como psicológico, como el número cambia, ¿no? Como que va avanzando de uno a uno. Entonces, el turn va a cumplir. Ahora, una pregunta. José, ¿cuál es la profesión sobre la cual estás hablando? ¿Cuál es la profesión sobre la cual estás hablando? ¿Puedes escribir mi pantalla? Sí. Ok. Software. Software. Engineer. Ok. Ah, ya se me hacía. Ok. ¿Ustedes recuerdan que yo les dije que ustedes no hay que memorizar, sino interiorizar? Ajá. El memorizar es tener las cosas exactas tal y como son. Pero ustedes tienen que llegar más allá de eso. Tienen que interiorizar. Cuando uno interioriza algo, puede decirlo de cierta forma, de una forma, de otra forma, pero siempre dice lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, yo puedo decir, en una oración, puedo de repente compartir un sentimiento, ¿no? En una oración. De repente, el mismo sentimiento, la misma idea, puede compartirse con otra oración. ¿Ok? Por ejemplo, la idea que ustedes estaban tratando de decir es que yo voy a cumplir o el teacher va a cumplir, ¿no? Entonces, yo puedo haber dicho, va a cumplir, o también puedo haber dicho, cumplirá. ¿Cierto? Claro. Pero la idea es la misma o cambia? La misma. La misma. Exacto. Entonces, justamente eso es lo que es interiorizar. Saber cómo expresar de diferentes maneras un mismo conocimiento. Ahora, yo les hago la pregunta. Ustedes ven acá, ¿no? ¿Cómo se llama? El ingeniero del sistema, ¿cierto? El profesor. ¿Sí? ¿Lo llevan a ver acá? Ajá. Ahora, me gustaría, por favor, que José, Chanduí, ¿estás ahí? ¿Cierto? Sí. Ok, José, por favor. Sí, profesor. En inglés, trata de describir lo que ves aquí. Con lo que, con palabras así, lánzala nomás, así. Pero trata de hacerlo en inglés. Lo que ves, a este chico, a esta imagen de aquí. Puede ser la revista. No sé, teacher. Pero lo que veo es un chico que está ahí en la computadora. Ya, a ver, ¿cómo podrías decir el chico que está en la computadora? ¿De la ley? Ok. En la computadora, ¿no? Ok, pero justamente eso hay que hacer, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, tiene que lanzarse, equivocarse, no hay problema. ¿Ok? Si no sabe, a veces uno no va a decir una oración completa. ¿Ok? Pero la idea es que esté intentando. Por ejemplo, esta de aquí, esta imagen es más complicada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo pongo esta de aquí. A ver, José Chanduilla, intenta una vez más tratar de describir esta imagen, pero en inglés. Simple. No tiene que ser un inglés complicado. No tienes por qué escribir. El micrófono está al costado de esta línea, ¿no? No, pues, algo simple, no más. Pero en inglés. She's dancing. Hello, teacher. She's dancing. ¿Nuevamente, nuevamente? She's dancing. Ok. Ok. She's dancing, ok. Pero algo más simple que tú hayas aprendido en las clases. What is her name? A girl. Ah, she's a girl. Her name is Shakira. ¿Sí? Ah, ya sí. Ok, por eso. Eso es lo que tienen que decir. No, cosas simples. Entonces, si esos conocimientos aún ustedes no los pueden decir, es porque están en el proceso de interiorizarlos. Y para interiorizar, uno tiene que no memorizar nada más. Y no que practicar. Sí. Como ustedes lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo veo allí, y quiero ser sinceros con ustedes, lo que yo veo. Ok. Y nunca se lo tomen a mal, chicos, porque siempre quiero que mejoren. ¿No? Yo veo que José está leyendo, ¿cierto? Sí, teacher. Ok. Pero José, de verdad te digo como amigo, ok. Como tu profesor, pero como amigo. De verdad que yo también he leído. Ok. Así que no te avergüences de leer. Pero sí tienes que forzarte por no leer. Y si hay algunas cosas que te van a ayudar de repente, es memorizar ciertas frases. Ciertas frases, no una conversación completa. Ok. Pero por ejemplo, ¿no? Si tú ves aquí esta imagen, ¿cómo dirías, o qué dirías en español sobre esta imagen? Una frase corta y pequeña, en español. Shakira está bailando. Ya. Entonces Shakira está bailando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si fuese tú. Bueno, me diría así, ¿no? Fácil, ¿no? ¿No es traductor? Google. Pongo... Puedo poner ahorita, ¿no? Para ir aprendiendo. ¿Cómo se dice, cómo se dice ella en inglés? She. She, a ver. She. Está, ¿cómo está? Is. Is. Dance. Ajá, dance, ¿no? A ver, dance. Ella baila, no. Entonces. She's dancing. Ajá. Dancing. Ajá. Entonces, eso lleva aquí. Yo les prometo que esto de acá va a quedar en su mente. She is dancing. Cuando quieran decir otra cosa, she's dancing. Van a saberlo. Lo van a recordar. Pero con práctica se interioriza. ¿Ok? Así que cada uno aprende a un paso distinto. Yo les he escuchado su conversación. Y se ha escuchado muy bien. Pero. Justamente cuando uno no interioriza cosas. ¿Te preocupa por decir cosas que todavía están mucho más al. A un nivel mucho más alto. ¿Ok? Pero tienen que preocuparse por tener una buena base. Una base así. Es fácil. Lo que yo les estoy enseñando. Eso es lo que ustedes deben estar usando. ¿Me dejo entender? Sí. Yo estoy chica. ¿Ok? Chicos. Han hecho muy bien. Pero les digo. Su conversación. Para que sea buenísima. No tiene que ser. Contener todo el inglés posible. Si no lo que ustedes saben. Claro y sencillo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Ah? ¿Pregunta? ¿Duta? ¿Algo? ¿Comentario? ¿Queja? Sí. ¿Cuántos años cumple su próximo cumpleaños? Un año más que el que tengo. ¡Ay! ¡Qué troleada! No, cumplo 24. Este año cumplo 24. Ok. Ya ves, no digas 40, Ariana. No son 40. Tú dijiste 50. Bien, chicos. Lo más importante de todo de este proyecto es disfruten. Disfruten lo que hacen, por favor. Ok. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Muchas gracias. Bye. 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 Ya. Entonces, vamos a estar... Profesor, disculpe. Hola, Edgar. Salió, creo, ¿no? Sí, salió, profesor. Ya. ¿Con qué grupo? ¿Tu grupo? ¿Con quién? Con Leonardo, Alvinagorta, Shirley. Ya. Ellos están... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ya. Te voy a agregar ahí, ¿aceptas, ya? Ya, profesor. ¿Te llegó la invitación? ¿Otada? Ah, sí, sí. Profesor, no... Buenos días, profesor. ¿Nos escucha?